Ani Ochoa es la nueva presidenta del Colegio de Abogados de Honduras. Después de 18 años, es la primera mujer que dirige este importante gremio de los abogados y ganó con 4.323 votos. La prioridad va a tener que ser una administración eficiente y transparente. Vamos a rendirle cuenta a los agremiados. Necesitamos rescatar ese buen nombre de los agremiados. Necesitamos realmente darle beneficios a ellos y solo se puede lograr siendo honestos y transparentes. Vamos a devolverle lo que son los beneficios a través de un seguro médico que de verdad le asegure la atención médica a todos los agremiados a nivel nacional a través de una licitación pública. Así es que desde ya llamamos a todas estas empresas que nos hagan las mejores ofertas. También vamos a hacer una revisión de lo que son todos los jubilados. Pueden ver ustedes cuántos jubilados están viniendo a votar porque confían en un cambio, porque quieren un cambio. Y a los jóvenes les ofrecemos la capacitación constante y continua, las alianzas con las universidades para optar a lo que son las becas estudiantiles de posgrado. Y un tema importante social y laboral que es la creación de la bolsa de empleos y la formulación de la oportunidad de la adquisición de la vivienda. Un profesional del derecho que nunca antes se había ofrecido por la falta de gestión y la falta de visión humanista para traer a nuestro gremio lo mejor. Se habla que usted es la candidata predilecta a ganar. Creo que es un compromiso el poder contar con tanto apoyo de nuestro gremio y el día de hoy se los reitero, cierro ese compromiso con ustedes porque el esfuerzo va a ser puesto en cada una de nuestras actuaciones para llevarles beneficios. Así es que el contar con su apoyo, con su confianza, me hace saber que vamos a trabajar todos juntos para lograr esos beneficios. Mientras tanto, Marco Ramiro Lobo sacó 3.077 votos. Hemos depositado un voto por el combate a la corrupción. Hemos depositado un voto por recuperar el Colegio de Abogados de Honduras y devolverle la dignidad a los profesionales del derecho. Hemos depositado un voto no solo por Honduras, no solo por el Colegio de Abogados, sino que por Honduras. Muchas gracias. Bueno, hemos propuesto en primera instancia recuperar el Colegio de Abogados de Honduras porque ha estado secuestrado por más de 12 años. Y hemos hablado de combatir la corrupción que se ha dado aquí a lo interno del Colegio de Abogados de Honduras, pero también convertir al Colegio de Abogados en un brazo solidario con el pueblo hondureño que luche por el combate a la corrupción general. Creemos que el Colegio de Abogados debe jugar un papel trascendente en la vida nacional y es justamente lo que vamos a convertir esta organización, una organización beligerante de los abogados con propuestas concretas, claras, con una voz al pueblo hondureño que se convierta en orientadora de la voluntad popular y que sin duda vamos a establecer ese vínculo entre los abogados y el pueblo hondureño porque nosotros mismos venimos del pueblo hondureño, de las mismas entrañas del pueblo. Todos los movimientos que participaron en la elección del Colegio de Abogados participarán en la Junta Directiva. Para TNL Igualdivisión en Cámara, Henry Martínez le informó Javi Rodríguez.